Somos gente de todas las facultades y nada, yo creo que nos mueve y nos une el hecho de que creemos que el mundo se puede cambiar a través de ideas muy poderosas. Entonces, la finalidad de este evento, o sea, que queremos transmitir al público, pues queremos despertar en ellos la curiosidad por el asombro. Las ideas maravillosas, sacar lo positivo y lo bello de lo ordinario. Para sacar este evento adelante necesitamos buscar algún tipo de financiación. Buscamos alrededor de unas 20 empresas y conseguimos unas 5 que no solo al cambio de dinero sino al producto nos han ayudado mucho a poder conseguir sacar el evento adelante. La universidad siempre nos ha prestado bastante apoyo y por eso en verdad creo que tenemos que agradecer a la Universidad de Navajo.